Es... ¡Boya! Para Guasos Sur con 480 puntos Mientras el Tinocho comienza a revertir Los Dementores inculcándole el miedo a los Guasos de Sur Pero los Guasos no perdonan por la parte de atrás Acaba de morir Tres de los jugadores de los Guasos se enfrentan a los Dementores Esto va a cerrar en cualquier momento Complicado porque se va a cerrar para el área de Guasos Sur Hay tres jugadores Guasos Sur yendo con todo hacia adelante Mientras Team Teca mete presión Cinco jugadores y la grosa se empieza a demostrar Sacan las MP40 porque se sabe que la zona se va a poner caliente en cualquier momento Los jugadores de Guasos Sur metiendo presión con todo La MP40 sale por el otro costado Los jugadores de Dementores metiendo ahí el miedo a los jugadores de Guasos Sur Nada que hacer, se va uno a piso Solamente quedan siete jugadores con vida Solamente son tres equipos Team Teca está dentro de la zona La vamos a encantar en cualquier momento Los rayos suben haciendo lo suyo Team Teca se va a piso Los jugadores mueven Esto va a ser Buya Es Buya Es Buya en cualquier momento Es Buya Paraguas Sur con 480 puntos Nueve asesinatos Malvinas Gaming con 360 Team Teca con 310 Y el último integrante Bio se está salvando Enorme suerte la que acaba de mostrar Bio Esos tres de pecho y uno de cabeza No lo hubieran servido para poder enfrentar a un team completo Evitar el asesinato Está Bio Lo va a buscar Están en ventaja numérica Probablemente no Lo hacen girar Lo ponen en mala posición Y se lo van a llevar Lo van a bajar Bio se lleva otro asesinado Rango 3 contra 8 3 contra 8 Aquí está el asesinato Bio va a punto de caer El equipo 4 en pie Memo se nos puede acabar esto En cualquier momento se acaba Porque quedan seis jugadores con vida Solamente dos equipos Ojo que tienen dos solamente El team 8 El team 4 se la va a abarcar Lanza el papa Y en cualquier momento está fuera de zona Y esto es puya Para el team Que se empiezan a movilizar Que los agarran mal parados Se van a llevar a Chris Ruiz primero Quien más va a caer Diego está abajo Se podría llevar también a Chris Ruiz Y ahí está Uno contra tres Uno contra dos Y mira como se mueve Y mira como la esquiva Y mira Kuki como cae Como se lo llevan Va a levantar Ahora que hace Los va a confirmar Más puntos Más asesinatos Muy bien los de Guaso Sur Nico también cae Gonza está increíble Gonza está en otro nivel Emma a punto de caer Se lo lleva Se lo llevó En cuatro Como lo consigue Mi monstruo Digo Gonza siete Impresionante Lo que hacen los va a ser Contra los lobos Tomándose completamente Factor Intentando saltar